No voy a parar, no voy a parar, luchando de pie, es el tiempo detrás de él. Nos vamos a la prueba de los 400 metros con valla. Ahora, en la primera serie, República Dominicana, Barbados, Costa Rica. Comienza la prueba, señoras y señores, comienza usted a disfrutarla a través de Colindo TV, el canal del deporte dominicano. En el primer lugar en este momento, la representación de Barbados, ahí por el carril número dos, está apresurándose un poco. Cuba, haciendo la tercera posición, República Dominicana, Gerald Núñez. Tomando, nos vamos a meter en los últimos 100 metros. Primer lugar para República Dominicana, Núñez. Segundo para Costa Rica, no, segundo para Cuba, ahora sí, Costa Rica. Segundo lugar, primer lugar para República Dominicana, Gerald Núñez. Segundo lugar para Costa Rica y tercero para Cuba. 50-13 para el representante de República Dominicana. En este momento, en la primera serie, repito, de los 400 metros con vallas. Colindo TV, el canal del deporte dominicano, tras la huella del Team Dona, acompañando a cada uno de los atletas en los diferentes escenarios deportivos. Vamos a esperar la repetición. Ahí la tenemos. Cuando viene de menos a más el competidor de Costa Rica, el primero era para República Dominicana, que en ningún momento soltó la punta. No logró. Cuba, observen el desenvolvimiento de Gerald Núñez. Satisfecho, contento. Serie 1. 400 con vallas. Nos vamos a preparar para el siguiente hit o la siguiente serie. Serie 1. Tendremos a Wander Santos en el carril número 5. Estos son los resultados de cómo va el decatlón. José Paulino, en el tercer lugar, con 3.242 puntos, va el decatlón. Bueno, nos llega ya la señal de la segunda serie de estos 400 metros con vallas en la rama masculina. Carril número 3. Carril número 4 para Barbados. Carril número 5 para República Dominicana. Wander Santos. Carril número 6 para Pablo Ibañe del Salvador. Y carril número 7 para José Gasper de Cuba. Ahí está la presentación, de arriba hacia abajo. Ahí tenemos a Wander Santos. De República Dominicana. Un tiempo de 49.93 para Wander. Carril número 4 para Barbados. Rachemí Grifin. Rachemí Grifin. Y México, por el carril número 3, Guillermo Campos. El mejor tiempo para el atleta de El Salvador Pablo Ibáñez Con 48.56 En los 400 metros vallas masculino Escolindo TV, el canal del deporte dominicano Tras la huella del tindón Con esta información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe En su versión número 24 Donde República Dominicana sucede también República Dominicana que está en el séptimo lugar Con nueve medallas de oro 23 de plata 35 de bronce Para 67 en total México es el líder Con 97 de oro 66 de plata 62 de bronce Para 225 Segundo lugar Colombia Con 49 de oro 50 de plata 42 de bronce Con 141 Tercero para Cuba Con 49 de oro 31 de plata 38 de bronce Cuarto lugar para Venezuela Con 17 de oro 30 de plata 51 de bronce Nos vamos para la prueba De los 400 metros vallas masculino Segunda serie y última Comienza la prueba en este momento Señoras y señores En la información que usted disfruta A través de Colindo TV El canal del deporte dominicano Ligeramente tomando la primera posición Carril número 4 Barbados Viene apretando Wander Santos Wander Santos De República Dominicana En el primer lugar En este momento Muy parejo Está el representante De El Salvador Wander Santos José Gasper Atención Nos metemos en los últimos 100 metros Comienza a apretar México Guillermo Campos Guillermo Campos Primero va a ser Atención El atleta Ibañez De El Salvador Segundo para México Tercero para Wander Santos De República Dominicana Gana La segunda serie Pablo Ibañez De El Salvador Con un tiempo de 49.32 Segundo para Guillermo Campos De México Con 49.67 Y tercer lugar Como lo dijimos Wander Santos De República Dominicana Con 49.76 Lo que indica De que República Dominicana Clasifica A la disputa De medallas En esta Modalidad De los 400 metros Vaya En la rama Varonil Ahí tenemos La reiteración Aquí ya Comenzó a apretar El atleta Del Salvador México Y tercero Para Wander La celebración Estamos en casa Sí señor Para Pablo Ibañez Y usted lo disfrutó A través de Colindo TV El canal Del deporte Dominicano Tras la huella Del Tindon 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 No voy a parar Es inevitable Que mi centro es ardiendo La dicha que tengo Es solo conmigo Con inventos Percibo Lo que quiero Concibo No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo Detrás De